Bueno, estamos en Chuecos, soy Álvaro Garrido, trabajo en Mediterráneo en Biohoney, apicultor desde hace 25 años, y aquí estoy en un proyecto de recolección de miel de aloe vera. En este caso estamos preparando las colmenas, es noviembre de 2020, el 10 concretamente. Ahí al fondo tenemos el aloe, han estado las colmenas aquí todo el año, entonces han recogido lo que es la floración de la miel de la aloe vera de la primavera, y ahora estamos preparando para la segunda floración, que llega ahora a principios de diciembre. Bueno, y aquí está la miel en la colmena de la aloe vera, clarita con albaida, y bueno, las abejas ahí están preparando sitio, ya están totalmente bloqueadas, no les queda espacio. Aquí está Murcia, y aquí han hecho hasta toda la etapa, es increíble. Miel 100% natural, ecológica, orgánica, y bueno, vamos a preparar el segundo piso, pues para que puedan ir trabajando y continuando trabajando. Y como veis, zonas exclusivas de monte, albaida y aloe vera. Aquí empieza la parte de la floración, aquí empieza la historia de la miel y el aloe vera. Gracias.